Hola mis amigos de Maná, de la emisora Minuto de Dios, del canal YouTube, Padre John Mario Montoya. Un cordial saludo para todos ustedes, les deseo lo mejor, que la estén pasando muy bien, que estemos muy contentos, que estemos muy felices, que Dios sea nuestra alegría y nuestra felicidad. Vamos a comenzar esta reflexión en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor a todos nosotros nos bendiga, que el Señor a todos nosotros nos dé su fuerza, que el Señor a todos nosotros nos dé su paz, que el Señor Jesucristo a todos nosotros nos llene de su amor y de su bondad. Digamos entonces, saludando al Señor, Señor Jesucristo, te damos gracias por el día que nos das. Te damos gracias porque nos amas, porque nos amas infinitamente, porque nos quieres, porque eres bueno, porque nos amas. Te damos gracias porque tu amor supera nuestras debilidades, tu amor supera nuestras inquietudes. Saludemos a la Santísima Virgen María diciendo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno amigos, simplemente voy a darles unas, no son consejos porque no soy un consejero, no son tips porque los desarrollo un poquitico, simplemente una opinión de cómo vivir un poco mejor, cómo vivir un poco mejor, cómo ser un poco más feliz, cómo disfrutar un poco más la vida, cómo ser una persona que disfruta más la vida, que goza más la vida. Y les voy a hablar a ustedes de siete puntos a través de los cuales nosotros podemos gozar más la vida, disfrutar más la vida y sentirnos plenos y realizados en la existencia. Así que vamos adelante, cómo vivir un poco mejor, cómo disfrutar la vida un poco más y cómo disfrutar la existencia a plenitud. Vamos a ver, siete puntos y el primero es este, ante lo que no puedes cambiar, entrégaselo a Dios. Lo que no puedes cambiar, entrégaselo a Dios. A veces nos desesperamos, nos angustiamos mucho porque hay cosas en nuestra vida que no podemos cambiar. Cosas que, en nosotros, cosas en nosotros, cosas que, debilidades que percibimos en nosotros, incoherencias en nosotros, en los demás. Uno sufre mucho porque encuentra en uno situaciones difíciles, porque encuentra en uno debilidades, o porque las encuentra en los demás o porque la ve en los otros. Y entonces uno sufre mucho, sufre mucho porque yo no cambio, voy a grupos de oración, voy a la misa, estoy en oración y no cambio. Y parece que estoy cada vez peor, parece que cada vez estoy como más, como que cada vez estoy peor. Y entonces, como que uno dice, bueno, bueno, a ver, como yo, si hay cosas en mí que no puedo cambiar, y si hay cosas en los otros que yo no puedo cambiar, pues entonces, entrégueselas a Dios. Llega un momento de la vida donde uno dice, no puedo cambiar el mal genio, hago todo lo posible, pero se las entrego a Dios. No puedo cambiar a las personas. Hay gente que sufre mucho, ¿cómo hago para cambiar a alguien? Y hago todo lo posible, echo cantaleta, en fin, pero llega un momento en que uno dice, si no puedo cambiar a alguien, lo entrego en las manos de Dios. Haz todo lo posible por transformar tu ser, con la ayuda de Dios, por supuesto, y de ayudar a los otros. Pero ten en cuenta que el único que puede cambiar la vida de las personas es Dios. Y que tú ni yo podemos cambiar a nadie. Y que nosotros no podemos hacer a nadie diferente. Y que el único que puede hacer distintas a las personas es Dios. El único que puede hacer diferente a las personas es Dios. Yo no puedo cambiar a nadie. Yo no soy capaz de hacer distinto a nadie. El único que puede cambiar a las personas es Dios. Y para vivir un poquito más tranquilo, llega un momento en que uno dice, yo no voy a cambiar a nadie. Y a veces ni siquiera soy capaz de cambiarme a mí. Ya es bastante ser consciente de cosas mías. Entonces, hey, trata de vivir un poco con más calma. Trata de vivir un poco más sereno. Hay un segundo punto que nos puede ayudar a vivir un poquito mejor. Y lo hablamos mucho de ello. Un segundo punto que nos puede ayudar a ser un poquito más, a vivir un poquito mejor. Ser más agradecido. Está muy claro cada vez más que las personas que son más agradecidas, viven más felices, disfrutan más la vida, se sienten más plenas en la vida, son capaces de reconciliarse más con la existencia y son capaces de vivir más con la vida. Las personas que viven, oiganme bien, las personas que viven más agradecidas son personas que se enferman menos, personas que desarrollan unas grandes habilidades en la vida y personas que se sienten felices de ser quiénes son y cómo son. Por eso es muy importante, amigos, muy importante agradecer, agradecer lo macro y agradecer lo micro, lo micro, lo micro no, lo micro. Agradecer las cosas grandes y agradecer las cosas pequeñas, agradecer las personas que nos prestan un servicio, agradecer a las personas que nos ayudan, agradecer a las personas en la cotidianidad. Yo recuerdo muy bien que mi papá nos insistía mucho cuando su mamá le ponga el almuerzo en la mesa, cuando le ponga la sopita, siempre diga gracias, gracias. Así esté salada, así esté hoy no sea la mejor sopa del mundo entero, diga gracias y cuando uno aprende a dar gracias se siente más contento, se siente más feliz, se siente más pleno, es capaz de vivir la vida con mayor entusiasmo. Agradece, agradece, agradece a Dios, agradece a Dios todo, agradece a Dios que estás vivo, agradece a Dios que tienes un día más de vida, agradece a Dios que te ha dado personas, agradece a Dios el cuerpo que te ha dado, la sexualidad y el sexo que te ha dado, agradece a Dios el color de piel que tienes, agradece a Dios tu estatura, agradece a Dios tu familia, tu historia, tu cultura, el lugar donde naciste, de donde vienes, de donde provienes. Agradece a Dios, agradece a Dios, agradece más a Dios, agradece a Dios, agradece a Dios, serán más feliz. Agradecete a ti mismo, ey, ser capaz de decirte a ti mismo, ey, lo estás haciendo bien, ey, has hecho logros, ey, has realizado cosas bonitas, ey, no es tan malo todo. Hey, agradecete a ti mismo, agradece muchas cosas tuyas y por supuesto agradece a los demás, agradece a los demás. Seguro que si tú y yo somos agradecidos, viviremos un poco mejor, viviremos un poco más felices, viviremos un poco más plenos, viviremos un poco más realizados. Ay, acaso no dice la misma Biblia, no dice acaso San Pablo en la carta a los filipenses, no dice San Pablo en la carta a los filipenses, capítulo 4, versículo 4, ese texto tan bello que hemos leído tantas veces, filipenses 4, 4, que dice, Alégrense siempre en el Señor, versículo 6, no se aflijan por nada, más bien preséntenselo todo a Dios en oración, pídanle y denle gracias también, pídanle y denle gracias también. Así que la acción de gracias debe ir acompañada de la petición. La acción de gracias debe acompañar la petición. Eso nos cuesta porque nosotros somos muy pedigüeños. Agradece más y serán más felices. Tercero, el pasado no es. El pasado no existe. No te quedes en el pasado. No vivas en el pasado. Lo que ya no es, no es. Lo que ya fue, fue. Lo que se vivió, se vivió. Lo que pasó, pasó. Lo que se realizó, se realizó. Por favor, no te atormentes más con el pasado. No te sientas tan esclavo del pasado. A mí me llama la atención que hay veces personas que se van a confesar con uno en la iglesia, se confiesan de algo y uno les dice, y usted ya se había confesado de esto. Sí, varias veces, padre. Oye, y no crees que Dios te ha perdonado. No crees que Dios te ha perdonado. El pasado ya no existe. No vivas en función del pasado. No absolutices etapas de la vida. La mejor etapa de la vida no es ni la niñez, ni la adolescencia, ni la juventud, ni la madurez. La mejor etapa de la vida es esta en la que estoy. Ser consciente de quién soy. Ser consciente de lo que vivo hoy. Por lo tanto, el pasado no existe. Hay un texto muy bello de la Biblia en el profeta Isaías en el capítulo 43. Si usted algún día lo puede buscar. Es tan bello este texto. A mí me gusta tanto. Me ha servido tanto. Isaías capítulo 43, versículos 18 y 19, dice. Ahora dice el Señor a su pueblo. Ya no recuerdes el ayer. No pienses más en las cosas del pasado. Yo voy a hacer algo nuevo. Y verás que ahora mismo va a aparecer. Voy a abrir un camino en el desierto y ríos en la tierra estéril. Oígame, ya no recuerdes más el ayer. Y en el libro del apocalipsis, en los capítulos 20 y 21, nos está diciendo constantemente. He aquí que yo hago todas las cosas nuevas. El pasado ya no es. El pasado ya no existe. El pasado ya dejó de ser. No te quedes anclado en el pasado. Que fue una época muy bonita. Sí. Que fueron tiempos muy hermosos. Sí. Pero el pasado ya no existe. No tienes control sobre él. No tienes dominio sobre él. Vive el presente. Vive el presente. Por supuesto que somos la sumatoria de las cosas del pasado, de lo que estamos viviendo hoy. Y esto nos impulsará hacia el futuro. No, no, no. No es que sea al azar la vida. Somos resultado de todo ese proceso. Pero lo que sí te digo y te lo digo claramente es, por favor, no vivas anclado en el pasado. El pasado ya no es. El pasado ya no existe. El pasado no tiene determinación sobre ti. No dejes que el pasado te domine. No dejes que el pasado tenga dominio sobre tu vida. Aprende a decirle al pasado, chao, te vas. Aprende a decirle al pasado, bueno, fue muy bello, pero ya, ya, suéltalo, suéltalo, suéltalo. Suelta el pasado. No te puedes quedar toda la vida atormentado por algo que hiciste, por algo que no pudiste hacer, por algo que dejaste de hacer. No, lo que ya no es, ya no es. Ya no es. Libérate del pasado. En cuarto lugar, hay una cosa muy bonita. Y es esta. Ama lo que haces. Muchas veces he escuchado por ahí decir en frases de esas que uno ve hasta en las gasolineras, que lo importante no es hacer todo lo que se quiere, sino querer lo que se hace. La felicidad no está en hacer todo lo que se quiere, sino en querer todo lo que se hace. Ama lo que eres. Ama lo que haces. Ama lo que haces. Eres padre de familia. Ama ser padre de familia. Eres sacerdote. Disfruta ser sacerdote. Eres mamá, madre de familia. Ama ser madre de familia. Yo jamás escucho en los grupos de oración cuando se está orando por efusión de Espíritu Santo decir regálanos el don de ser padre, el carisma de ser madre, el carisma de ser esposo, el carisma de ser esposa, el carisma de ser hijo. Ama lo que haces y lo harás con gusto. Si no te produce felicidad, algo que estás haciendo, pues renuncia a él. Pero si estás en algo, pues hazlo con gusto, hazlo con amor, hazlo con cariño. Que no te produzca amargura lo que haces. Porque ahí sí, te lo digo, estamos perdidos. Ahí sí, te lo digo, ahí no hay nada que hacer. Ama lo que haces y no anheles lo que otros hacen. Porque muchas veces yo amo lo que hago, pero anhelo lo de otros. Y eso, el ojo, la envidia me puede. El ojo, la envidia me puede. Ama lo que eres y disfruta lo que eres y ama lo que haces. Y no envidies lo de los otros. ¿Por qué? Porque está claro que lo que tú eres es maravilloso. Con lo que tú haces, el mundo puede salir adelante. Con lo que tú haces, estás aportando al mundo. Esa visión de que solamente los héroes extraordinarios y los santos renombrados y los que salen en las revistas de los hombres y mujeres más ricos y más poderosos del mundo nos ha creado a nosotros como un sinsabor frente a la vida. Ni soy un santo de situaciones extraordinarias. Soy un santo de a pie, cotidiano. Ni soy un hombre, una mujer espectacular, lleno de dinero y lleno de fortuna y hermoso o hermosa. Soy una persona común y corriente. Ni soy un ser, no soy el gerente del año, ni el sacerdote del año, que si es que existe eso. No salgo en revistas famosas. Ey, lo que hago es bastante para mí y amo esto que estoy haciendo y lo amo profundamente. En quinto lugar, disfruta lo que tienes. Es muy parecido al anterior, pero tiene su diferencia. Disfruta lo que tienes. El anterior era un poquito más en el ser y en la actividad. Este es en el tener. Siempre a nosotros nos están diciendo, hay que ser próspero. Sí, yo creo que hay que ser próspero. Y es que la prosperidad no es llenarse de dinero, sino que la prosperidad es lo que dice Jesús. El pan de cada día. Esa es la prosperidad. La prosperidad es el pan de cada día. Tener lo necesario y tener para ayudar un poquito a otros. Es lo que dice San Pablo en la carta a los corintios. Pero disfruta lo que tienes. Disfruta las cosas que tienes. Disfruta tu cuerpo. De eso no hablamos mucho en la espiritualidad. Disfrutar tu cuerpo. Y disfrutar tu cuerpo no es darle rienda suelta a tus pasiones. No, yo creo que disfrutar tu cuerpo es que te gusta ser. Que te gusta sentir. Te gusta el agua. Disfruta bañarte en un río. Disfruta bañarte en el mar. Y bañate todos los días. Te gusta, no sé, sentir el aire fresco en la piel. Pues toma baños de aire. Te gusta caminar. Camina. Te gusta. Disfruta tu cuerpo. Disfruta lo que tienes. Disfruta los bienes que tienes. No tienen que ser muchos. Dejemos de idealizar ese estilo a veces mafioso de la vida donde hay que tener mucho para ser feliz. Disfruta lo que tienes. Goza lo que tienes. Les he dicho varias veces esta frase que a mí me gusta. Debemos aprender a vivir con lo que tenemos y no con lo que creemos necesitar. Pero disfruta lo que tienes. Tienes una familia. Disfrútala. Tienes una casita. Disfrútala. Ponla lo más bonito que puedas. Disfruta lo que tienes. Disfruta lo que tienes. Disfruta la edad que tienes. Disfruta. 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 Hay una sexta cosa que me parece muy importante. Perdona. Y realmente perdonar es más sencillo de lo que parece. No te enredes la vida con un resentimiento. No te enredes la vida con un odio. No te amargues la vida con un odio. Un odio vinagra el corazón. Un odio es como un cáncer. Que no te das cuenta que lo tienes. Sino cuando aflora. Sino cuando sale. Y un odio te descompone. Una rabia te descompone. Una rabia te quita la paz. Una rabia, un odio hacia alguien. Te descompone. Cuando alguien te haga algo malo. Recuerda las palabras de Jesús en la cruz. Con las cuales perdonó a sus ofensores. Y a quienes lo estaban matando. Padre. Perdónales. Porque no saben lo que hacen. Y tendrías que decirte muchas veces. Perdón. Y si tú esperas a que te nazca perdonar. Escúchame. No te van a hacer nunca. Tú tienes que tomar la decisión de perdonar. Tú eres el que tiene que decir. Hoy voy a perdonar. Que me cuesta. Sí. Jamás se ha dicho que es fácil. Que es difícil. Sí. Pero no es por fácil que es valioso. Sino porque es difícil. Perdonar cuesta. Pero lo hace a uno feliz. Lo realiza. Lo vuelve a uno pleno. Perdonar. Le quita a uno peso de los hombros. De estos hombros. Lo vuelve a uno livianito. Lo vuelve a uno ligero. Lo vuelve a uno ligero de equipaje. Que no te dejes llenar de odio. Porque el odio te daña. Te vinagra. Y como he dicho en otras ocasiones. En un corazón vinagre. No hay cabida para el amor misericordioso de Dios. Escriban esa frase pues y pónganla en Twitter. A ver. En un corazón vinagre. No hay cabida para el amor y la ternura de Dios. Ese padre dice cosas chéveres. Y lo séptimo. Lo séptimo. Para hacer. Para vivir un poco mejor. Para sentirte feliz. Ey. Sé veraz. Sé honesto. Sé correcto. Pero voy a insistir en esto hoy. Porque he hablado muchas veces de ser honesto y de ser correcto. Sé veraz. Di la verdad. Di la verdad. No engañes. No planees mentira. No digas mentiras. Las mentiras falsean el ser. ¿Qué es falsear el ser? Ustedes han visto cuando hay comejen en una, en una, en algo de madera. Y el comejen se comienza a comer por dentro. Se lo come. Y el comejen va botando. Pero se lo come por dentro. Y tiene una apariencia de fortaleza. Esa madera. Esa tabla. Esa cama. Pero el comejen se lo comienza a comer por dentro. Se lo comienza a devorar por dentro. Y va comiendo. Y va haciendo unos huecos. Unos caminos. Unos caminos. Va destruyendo. Va destruyendo. Hasta que llega un día. Se quiebra esa tabla. Se quiebra esa cama. Se quiebra esa columna. Y el desastre es terrible. Y la mentira falsea el ser. Va agrietando. Va agrietando. La credibilidad en ti mismo. Porque el problema de la mentira es que cuando tú dices mentiras, te dices a ti mismo, eres terrible, eres malo, eres perverso. Cuando tú dices una mentira, entonces pierdes la confianza en ti mismo. Y lo peor que a uno le puede pasar es perder la confianza en uno mismo. Perder la confianza en mí mismo. Es lo peor. Perder la confianza en ti mismo. Para eso, se verás. A veces no, yo no estoy de acuerdo con esas personas que dicen, yo siempre digo la verdad y siempre la digo, pum, 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 pum. Y, hey, un momento. No tienes que estar diciéndole a todo el mundo todo. No tienes que estar diciéndole a todo el mundo todo lo que piensas de ellos. Pero sí, cuando te toque decir algo, ser verás. No mentir. Y no engañar. Y te aseguro que vivirás un poco mejor y serás un poco más feliz. Aquí están siete cosas para vivir un poco más tranquilo, un poco mejor. Ante lo que no puedo cambiar, entregárselo a Dios. Ser más agradecido. El pasado no existe. Amar lo que hago. Disfrutar lo que tengo. Perdonar en más sencillo de lo que parece. Y ser veraz. Te aseguro que con eso serás un poco más feliz. Soy John Mario Montoya, sacerdote eudista. Tengo una cuenta en YouTube, Padre John Mario Montoya. Ese John lo escribo, J-O-H-N. Padre John Mario Montoya. Y también estoy en Facebook y en Instagram como Padre John Mario. En Facebook y en Instagram como arroba Padre John Mario. Amigos, Dios les bendiga a todos ustedes. Y yo creo que con la ayuda de Dios podemos ser un poco más felices. Podemos vivir mejor y podemos ser felices. Porque Dios nos quiere felices. Que Dios te bendiga. Que Dios te llene de paz. Y pa'lante. Porque pa' atrás ni pa' coger impulso. Alabado sea Jesucristo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!